Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy traje de compras a mi mamá, espero y les guste este video. Espero y no me gane la pena otra vez, como la vez pasada. Lo primero que agarró fue pan para hacerse unos sándwiches y ya después de ahí nos fuimos a agarrar el pollo. Nada más agarró tres pisecitas, nada más para ella. Y aquí me preguntó dónde estaba la verdura congelada, la que viene en bolsitas, porque tenía ganas de eso y ya, pues agarró una bolsita nada más que tiene chichero y zanahoria. Ya de ahí nos pasamos a los yogur, porque a veces a ella se le antoja comer algo y pues a ella la verdad no le gustaría ir a la tienda, por eso quiere llevar sus cositas para tener ahí. Esto es de pura fresa. Y luego ya de ahí nos fuimos a agarrar un kilo de frijol, bayo, pues nada más para ella. Y ya de ahí nos fuimos con el huevo, una tapita de huevo nada más. Y luego por el jamón. Mamás cogiendo el jamón. No sabe ni cuál agarrar. ¿Es que se me pone marchito? Sí. ¿Nomás uno va a llevar? Sí. Es que se me pone marchito. ¿Qué manja? Y aquí andábamos escogiendo lo que es calabacita y zanahoria para un caldito de res, que pues a ver si lo hacemos en uno de estos días para subírselo al canal. Pero la calabacita estaba un poquito feyita, por eso sí le batallamos bastante para escoger. Se me quedan viendo muy feo. Ahorita que estoy grabando. Y sí, se me quedaban viendo muy feo, pero yo cerraba los ojos para que no me vieran. Este, ¿cuál será, cuál será? Aquí hay uno chiquito. Mira. Pues sí, lo aceptan. Es que no vamos a hacer mucho caldo de res, por eso estamos comprando poquito. La lechuga está a $12.90. Esta está buena. Eso está a $29.90. Y ya que ni saben que se le rompió la bolsa a mi mamá. Bueno, cada rato se le rompieron las bolsas. No sé qué pasaba últimamente. También va a llevar cebolla y esta papi. Se le rompió la bolsa. De ahí nos fuimos por el tomate, pero la verdad el que estaba bueno era el de mera arriba. Con ese, man. Es que el bueno está hasta allá, hasta arriba. Vamos a agarrar plátano. Ay, ahora que tienen las bolsas, que se están rompiendo. Sí, yo vi allá desperdiciadero de bolsa. De ahí ya nos fuimos por el limón, pero la verdad no agarro mucho. Yo creo agarro como unos cinco. Mi mamá va a comprar pimienta porque ya ven que siempre en su casa usa de la molida y no le gusta. Por eso va a comprar esta entera. Ahorita viene, fue por una bolsita. No hay a qué papel comprar. Le digo que sí vamos a mamaluya, pero no. Mira, este es seis. No, ese no es. No, este, facial. Ahí ya está, ¿no? El 63.50. Ese. Bueno, te digo, yo llevé de este. Bueno, papel no. Yo me llevo ese. ¿De 900? Sí. Lo que sí nos dimos cuenta es que había estantes vacíos. No sé si porque se acabó todo o se llevaron para otra tienda porque hicieron una tienda nueva por aquí. Sí. Voy a llevar dos. ¿No quieres una, mamá? Cógelas para que te la comas ahorita en la casa. Ahí están, ma. Yo estoy agarrando de abajo. Sí. ¿De cuál quieres? ¿De habanero? ¿De habanero? ¿Cómo quieran y pican? No, no pican. Camarón y limón. ¿Camarón y limón? Sí. ¿Es esa? Sí. A tu mamá le gusta de ese aceite. Del 1, 2, 3. O sea, 1, 2, 3. Vamos con el azúcar. Ay, tiene que ver la mezcla. Esa es para allá que hay nada, ¿verdad? Sería las galletas. Ah, ya tengo galletas. ¿Ya? Mi mamá quiere jabón. Ahorita viene a escoger cuál va a llevar. Huele bonito. ¿Ese de qué marca es? Soy dice. Pero hay otro. Pero no, no, no. Esto es lo que fue y ya nos vamos. Ya pagamos. Y bueno, chicas, eso es todo. No les grabe mucho porque la verdad todavía me da un poquito de pena. Este, nos vemos en el siguiente video. Dios los bendiga. Acuérdense de suscribirse, darle like, compartir. Me apoyarían mucho con eso. Nos vemos en el siguiente video. Ahora sí, Dios los bendiga. Bye, bye.